Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Amigos de Miami TV, les mando un beso, Shilu, a todos los que se estén conectando. Les deseo que tengan una hermosa semana, que hayan comenzado genial el día de ayer. A los que no me estuvieron viendo, tuvimos un programa de sexología. Shilu, tu sexóloga personal. Así que espero que estén toda esta semana conectados. Y bueno, hoy, como lo prometido, sí, venimos con un programa de vínculos. A todos los que no se pudieron, no lo pudieron ver la semana pasada, estuvimos hablando de todo lo que implica tener un vínculo y me dejaron un par de mensajitos, por lo que trajimos un par de preguntas y un par de frases, que también la incluían las preguntas de ustedes, para que estemos reflexionando. Y al terminar, vamos a hacer un ejercicio para la semana que viene. Me estén contando cómo les fue. Vamos a ir con las preguntas que ustedes me han dejado, pero antes quiero comentarles que en esta semana vamos a estar haciendo unos bombones especiales por la semana de la dulzura que se festeja aquí en Argentina. Especial para estar demostrando cariño, afecto, amor a todos nuestros seres queridos. También ustedes, desde donde me estén viendo, pueden hacerlo. Siempre es importante poder dar una demostración de afecto. Así que, sobre todo ahora que vamos a estar hablando de los vínculos, todo lo que tiene que ver en nuestra conexión con un otro. Eso hablamos cuando hablamos un poco de vínculos, de la forma que nosotros nos movemos, en qué entorno nos rodeamos y cómo comunicamos lo que queremos decir. Vamos con la primera pregunta. ¿Se puede mantener un vínculo sexual o siempre se van a confundir las cosas? Bueno, esta es una de las preguntas que me había dejado un usuario. Un poquitito también habíamos hablado hace exactamente, creo que dos semanas, también en uno de los programas de sexología. Esto es los días lunes que estamos teniendo losis, sobre todo la parte sexual, todo lo que ustedes quieran indagar, lo que quieran consultarme. Voy a estar ahí a la 1 pm, horario Miami, como, bueno, todos estos días que vamos desarrollando diferentes temáticas que voy proponiendo y que también ustedes van construyendo, porque me van haciendo preguntas, vamos compartiendo sus experiencias y eso está genial. En este caso, parto un poco, digamos así, en líneas generales y también un poquito de opinión propia con este tema. Un vínculo necesita propio, no es lo mismo que una relación, ¿sí? Entonces, necesita una parte de conexión que es por ahí un poco más intenso, ¿no? Las relaciones sexuales son muy importantes, por supuesto, en la vida de cada uno y es la manifestación íntima que tenemos por impulsos biológicos, físicos, emocionales y, bueno, y de esa conexión emocional surge algo más intenso que es un vínculo. Un vínculo ya va más allá porque siempre, digamos, es una intención. Entonces, lo primero, si va a durar o no, depende de cada uno y es de dos. Entonces, como es de dos, nunca podemos hacer algo que lo asegure porque no sabemos qué es lo que la otra persona quiere para un momento, ¿no? Creo que somos seres que estamos diseñados para estar acompañados. Entonces, eso puede durar en cuanto uno quiera mantener ese límite. Entonces, siempre es un acuerdo que dos personas mantengan. Sí, por supuesto, en el tiempo puede prolongarse muchísimo, pero por ahí en alguna instancia otro quiere o siente diferente. Entonces, es súper normal que eso se confunda y no está mal porque el apego por ahí está tomado como algo malo, ¿no? Pero es necesario porque somos seres de apego, porque necesitamos de un otro, necesitamos de cariño, de expresarnos y de tener una conexión. Y va por el camino del placer, está perfecto. O sea, si quieren mantenerlo así, solamente hay que poner ciertos límites para que esto funcione en el tiempo. Y si uno quiere tener algo más serio o las cosas cambian, siempre cuanto antes decirlo es lo fundamental. Pero sí puede durar mucho tiempo y es algo que, digamos, que tranquilamente puede pasar que se confunda y no hay algo específico que puedo decir para que eso no pase. Porque va a tener que ver con los intereses que ustedes tengan aparte de esa relación y lo que los motive a tenerla, ¿no? Entonces, lo más fácil de hacer en estos casos es decir, bueno, qué planteo, pensarse un poco, si bien siempre digo que es mejor plantearse las cosas, plantearse cosas de hacer hábitos y modificarlos a corto plazo y las relaciones que tengamos, trabajarlas en el hoy. En este caso, sí, está bien preguntarnos si qué es lo que queremos de aquí a tanto tiempo, ¿no? Y extendernos un poco en el tiempo porque eso va a determinar si nosotros estamos perdiendo el tiempo con alguien o estamos disfrutándolo y es puro placer y está perfecto. Así que vamos a la siguiente pregunta. A ver esto. Hoy es 4 de julio en Estados Unidos. Feliz día de la independencia. Feliz día a todos, por supuesto. Que estén celebrando. Bueno, igual si quieren, mientras voy respondiendo a las preguntas, me pueden ir contando cómo son los festejos que lo que están haciendo y están compartiendo con sus familias un día especial. Nuestro día de la independencia fue así. Nosotros, es el 9 de julio y bueno, de esta manera lo vamos a hacer siempre, digamos, todos los años y se hace una conmemoración. Es como un acto donde se juntan todos en una plaza, pero más allá de eso, aprovechamos para compartir en familia, para ir a salir a comer, a disfrutar de las comidas típicas, empanadas, asados, pastelitos, todo lo que tenga que ver con cosas dulces y con poder compartir también ese asado en familia. Muchos les gustan muchísimo, son amantes de la pasta, se juntan todos los domingos a poder compartir ese momento. Y bueno, el 9 de julio, en este caso, se pinta todo de celeste y blanco y allá creo que va a estar todo súper emotivo. Lo veo siempre que me encanta. Así que bueno, si pueden compartir sus experiencias, los voy a estar leyendo. Al igual que bueno, ahora lo estoy trayendo porque eran bastantes preguntas. Solamente vamos a compartir algunas, pero en el resto de la semana vamos a ir hablando un poco de todo lo que fuimos intercambiando, ¿sí? Bueno, acá hay otra que dice, ¿por qué hay personas que nos cuesta más vincularnos? Bueno, eso creo que se ve desde que somos muy chicos, desde que empezamos a interactuar con nuestro grupo primario, que sería la familia, y después ya cuando tenemos nuestros grados escolares, jardín, escuela, universidad, nuestras primeras experiencias sexuales, nuestras primeras citas, el sentido de pertenencia es lo que prima el sentido de pertenencia y el rol que nosotros desarrollamos y nos creemos o nos adjudican dentro de una familia, de un grupo, en una relación. Y esto tiene que ver mucho con lo que espera cada uno de nosotros y, ¿no? Lo que espera la otra persona y lo que nosotros esperamos y de alguna manera internamente demandamos, ¿no? Nosotros debemos considerar que, bueno, tenemos un cerebro, una mente, y ese cerebro responde a estímulos que tiene nuestra mente y nuestra mente es intransferible, es única, que va haciendo conexiones a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, si nosotros nos estamos diciendo que no somos suficientes o que no podemos quizás hablarle a esa determinada persona y formar un buen vínculo, sea algo laboral en este momento que ustedes que por ahí están teniendo, no sé, un problema con una compañera, un compañero de trabajo, o no les gusta cómo es su jefe, cómo es su trabajo y tienen un vínculo quizás o de dependencia o un vínculo de insatisfacción, de frustración, o, bueno, que mantienen un excelente vínculo, seguir manteniéndolo, seguir cultivándolo día a día, es algo del día a día esto. Entonces, todo esto son procesos internos que vamos construyendo, creando, y así como una planta va creciendo a la medida que nosotros le aportemos los nutrientes, lo que tenga que hacer para que crezca, ¿no? En este caso, bueno, esa agua en una planta en nosotros está compuesto con una infinidad de cuestiones que tienen que ver con lo que queremos de ese vínculo, de esa relación y lo que a nosotros nos estamos diciendo, ¿no? Por eso es que cuesta tanto a veces vincular, ¿no? Porque lo pensamos desde nosotros, ¿no? De cómo somos nosotros, pero la otra persona es alguien totalmente diferente y que, bueno, es cuestión de decir las cosas, de charlarlas, y si es algo difícil, de buscar la manera, ¿sí? ¿Me están escribiendo? Bueno, voy a seguir viendo, respondiendo mientras llegan los mensajes. ¿Cómo aumento mi vínculo para que mi pareja sienta la relación más intensa? Bueno, en este caso, como decía recién, todos somos diferentes y esa intensidad que uno quizás si lo tiene, esa emoción, toda relación comienza con, o debería, ¿no? Con una emoción, por querer descubrir, conocer del otro, porque hay algo que nos atrae. Eso que nos atrae sería lo bueno de que siga perdurando en el tiempo. No así el enamoramiento primario, porque eso va a pasar y luego al pasar el tiempo, uno va viendo que esa persona no es, esa persona por ahí un poco idealizada al principio, no es perfecta, tiene sus cosas, entonces ir aceptando y trabajando lo que haya que trabajar y esto es comunicación y diálogo y el del día a día poder ir haciendo las cosas que le gustan a las dos personas. Así que eso sería. ¿Qué diferencia hay entre un vínculo y una relación? Bueno, esto ya un poco lo respondí. Uno tiene que ver con una conexión más emocional, lo que es la relación más social o jerárquica, o una, bueno, una vinculación o una relación de trabajo quizás, y el otro tiene que ver con una conexión que es única. Cuando uno puede verlo de una manera intensa, como el mensaje anterior, ¿no? Vivirlo a flor de piel o tener un vínculo de conexión, lo que hablamos de madre a hijo desde un principio, o también una conexión cuando ustedes ven a alguien y les impacta o hay algo que en todo su ser, en todo su cuerpo, lo sienten de que es, dice, establecimos una conexión única, yo siento que a esta persona la conozco de toda la vida, siento que la quiero, que me encanta como habla, que todo lo que dice me llega. Esto pasa porque tenemos diferentes niveles, nos movemos con energía y uno lo ve incluso cuando entra a un lugar, cómo se siente, ¿no? Y, bueno, lo mismo pasa con las personas. A veces no las conocemos demasiado, pero lo sentimos y sentimos incluso, podemos percibir cómo se siente, qué es lo que piensa, y decimos, no, yo siento que la conozco de toda la vida. Y, bueno, pasa eso cuando manejamos los mismos niveles de energías y por eso un vínculo es especial y es único. Entonces, pasa que cuando queremos mejorar una relación es ir al principio de cómo era esa relación y cómo se fue transformando. Entonces, viendo ese proceso, nosotros vamos a ver si fallamos en algo, qué es lo que hay que mejorar. Y, bueno, si quieren hablar de algo, por ahí contarme, algo, una experiencia, una anécdota, algo más específico, podemos ir desarrollándolo. Otra de las preguntas es, ¿por qué son tan importantes los vínculos? ¿Cómo podría retomar un vínculo roto? Bueno, esto también es lo que venía diciendo anterior. Cuando hay un vínculo roto, hay algo que, digamos, no se cumplió de lo que nosotros pensábamos que esa persona era o es para nosotros. ¿Sí? En este caso debemos pensar que todos son diferentes y de qué manera nosotros queremos y que es importante relacionarnos. Disculpen un momento. ¿Qué esperamos de cada vínculo cercano que tenemos? Bueno, acá, no sé si quisieron decir qué esperar, qué esperar de cada vínculo, si está bien esperar. Por supuesto, yo creo que hoy en día mucho se dice, no, no hay que esperar nada de nadie, no hay que, uno, digamos, tiene que hacerse solo, prima mucho la individualidad. Eso no es algo que sea sano. Primero, quiero decir de que está bien tener una, o sea, no tener, digamos, una dependencia, pero sí tener una independencia está bien, ¿no? Pero sacando dentro de lo que cada uno es independiente con su vida, con su manejo de sus responsabilidades, está perfecto tener esos miedos, esas insensidumbres, porque forman parte de la vida humana, ¿no? De querer agradar a un otro, de querer que el otro nos quiera y de querer mantener un vínculo que a nosotros nos da satisfacción y felicidad. Hay que ver si eso es algo que a nosotros lo tomamos como una dependencia o es algo que a nosotros nos preocupa sanamente porque queremos lo mejor para esa persona. Y en esto entra muchísimo lo que venía también diciendo un poco del contrato, ¿no? Que nosotros establecemos con otra persona. Hay un contrato que venía hablando un poquitito la semana pasada, pero muy por arriba, que tenemos un contrato con cada persona que tenemos un vínculo, que es un contrato implícito, que es lo que nosotros esperamos de la otra persona y cómo esperamos que esa persona responda. Y el contrato explícito que, bueno, ya se sabe, ¿no? Si por ahí están en una relación, en una pareja, si es una pareja monogámica, van, digamos, se va a establecer qué es lo que es el respeto para cada uno. Esas charlas son las que deberíamos tener siempre al principio de toda relación. Y lo que es implícito decir, bueno, se va a comportar de lo que nuestra mente nos dice, ¿no? Se va a comportar de tal manera. ¿Qué pasa si esa persona no se comporta como nosotros queremos? ¿No? ¿Qué pasa con nosotros? Eso nos derrumba, nos priva de hacer todas nuestras actividades. Se termina el mundo porque esa persona no responde a como nosotros queremos. No, no debería. Pero, bueno, por eso es muy importante y tiene que ver con uno de los ejercicios que me gustaría que puedan hacer para la semana que viene y comentarme cómo les fue, es cómo ustedes se vinculan con su entorno. ¿Quién es importante de su entorno para ustedes? Si esa persona es importante y tienen un vínculo y ese vínculo es especial, significa que yo valoro esto. Bueno, cuando yo valoro, doy tiempo. Cuando yo valoro, demuestro. ¿De qué forma demuestro? Entonces, ustedes van a ir anotando quiénes son esas personas, qué personas no están fuera de ese vínculo y les gustaría tener y qué cosas puedo hacer para que esa persona esté dentro de mis vínculos, ¿no? Porque a veces no hablamos, no decimos todo y no nos planteamos qué cosas por ahí no estamos haciendo o quizás estemos haciendo y no esté funcionando para que esto tenga una armonía y tenga un balance. Recuerden siempre que es algo que tiene que tener un feedback, que en un vínculo tiene que haber, para que sea sano, tiene que haber un balance de un dar y de un recibir. Si nosotros damos, 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 una persona nos puede decir, pero yo no te lo pedí o la verdad, y qué feo, ¿no? Cuando uno de amor da las cosas y viene esto, pero está bien porque tiene razón. O sea, cuando a veces nosotros alimentamos un vínculo, no se sostiene porque es una sola persona la que está dando, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en claro. Así que, bueno, parte del ejercicio para la semana que viene y que me estén comentando qué cosas les pasó con esto, qué cosas les trajo, si hay alguna anécdota, alguna experiencia o, bueno, haciéndolo con las personas que ustedes estén, que sean importantes en su entorno. Acá me comentan, las mujeres se vinculan afectivamente y los hombres desde lo físico. Las mujeres son, es verdad, digamos, que las mujeres son un poco más afectivas y los hombres son más visuales. Eso sería algo como una teoría todo sobre esto. Sin embargo, todo lo que tenga que ver con lo afectivo, justamente, va a afectar a la otra persona. Bueno, todo lo que hagamos o no hagamos, cuando la persona nos importa y cuando la persona nos valora, va a estar en esos detalles y en todo eso. Ahora, hablando desde lo físico, hoy en día hay muchos tabús que se han, digamos, eliminado, que las mujeres les gusta más disfrutar de lo físico también. Entonces, ahí ya hay una conexión que tiene que ser trabajada por ambas partes. La mujer sigue, obviamente, siendo, en la mayoría de los casos, ¿no? No en todos, pero sigue siendo más sentimental que los hombres. Y esto tiene que ver con algo, sí, que vamos a hablar, si quieren, en otro momento, desde las neurociencias. Pero, más allá de eso, parte de los dos, en esto no hay géneros, cuando hablamos de cómo nos vinculamos. Y así que, bueno, esto es un ejercicio para todos. Y acá me preguntan, bueno, esto es algo personal. Me preguntan, ¿cuál fue tu peor cita? ¿Te escapaste de alguna cita alguna vez? Yo sé, yo pienso demasiado, pienso demasiado, planeo demasiado las cosas. No soy tan espontánea. Así que, antes de tener una cita, yo me averiguo todo. O sea, o quizás con mucha sutileza, preguntitas, o voy llevando a la conversación. O sea, soy muy especuladora, creo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llego a una cita, yo ya sé muchas cosas de la otra persona. Así que, de escaparme, me escapé antes de que se haga la cita. Ya en el hablar, ya me di cuenta. Entonces, ahí ya me escapé. No hubo chance de llegar a verme. Así que no, no pasó eso. Y mi peor cita, en realidad, voy a ser sincera, ¿no? No alcanzó a hacer una cita. Pero me pasó de que la persona, soy muy meticulosa con esas cosas, muy ajerosa. No me gusta absolutamente nada que una persona tenga, por ahí, olores. Entonces, ¿qué me pasa? Fui a un lugar nocturno, estaba con unas amigas porque, bueno, no estaba muy segura. Entonces, yo no suelo verme a solas. Entonces, como que primero con mis amigas, ¿no? En el lugar. Estaba con mis amigas. Bueno, llevó un amigo y me dijo de que se le hizo muy tarde por su trabajo y se ve que fue directo del trabajo al lugar. Así que, bueno, no, ni siquiera usaba un perfume que yo lo conocía y de siempre, digamos, lo sentía y decía, este perfume me encanta. Y es que hay perfumes que lo sienten y se quedan, que les da una sensación que les alborota todas las hormonas. Bueno, a mí me pasaba eso con ese perfume. Solo sentir ese perfume a mí me encantaba, me generaba un montón de sensaciones. Y, bueno, la verdad que yo me compraría. Una vez lo hice, no con ese porque es muy, muy caro. Pero una vez hice con un perfume de hombre que me encantaba y también me pasaba eso. Y me lo tiraba en la almohada sobre la cama. Bueno, no sé si alguna que esté ahí lo habrá hecho. Los hombres por ahí un poco más difíciles que creo que se compren un perfume de mujer y lo hagan. Sí, tuve amigos de que se compraban perfume de mujer y se lo ponían y les encantaba. Pero en este caso ni el perfume más caro que yo conocía podía agradarme y tapar así eso, esa situación. Así que yo prefería que hubiera cancelado y que no hubiera ido sin bañarse. A mí eso es algo que no. No, 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 no. Así que, bueno, esa fue la peor, digamos. Que recuerde, ¿no? Dice, ¿los celos son buenos o malos en los vínculos afectivos? ¿Cuándo se define en patológicos? Los celos es algo normal, propio, desde nuestro instinto animal, desde lo más, ¿cómo decirlo? Desde lo más primitivo, sí, desde lo más primitivo para ponerlo desde una palabra que nosotros podemos sentir como seres sociales porque queremos cuidar. Claro, o sea, ya los hombres tienen más predisposición en el sentido de ser protectores, de ser celosos, de ser cuidadores, de poder proteger lo que tienen, ¿no? En estos casos, bueno, es muy difícil hoy con las redes sociales, con todo lo que nos rodea, todo ha cambiado muchísimo y cada vez más. Pero es algo natural, normal, que no está mal sentirlo, siempre que va a haber afecto, va a haber un celo, pero en el sentido de querer cuidar de, ¿no? Querer cuidar de algo nuevo que nos compramos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos compramos, invirtimos tiempo, invirtimos dinero, nos costó. Entonces, así, está bien, estoy hablando de un objeto, ¿no? Que es como medio chocante por ahí, pero sí, ¿por qué no poner ese ejemplo primero para poder pensarlo desde algo que nosotros tenemos a mano de que queremos cuidar? Si nosotros no somos capaces de cuidar algo que estuvimos trabajando por ello, de las personas es algo mucho más importante y, bueno, es algo que tenemos que trabajarlo. Si los celos se trabajan, hay inseguridades que son normales y naturales. Ahora, la parte patológica comienza cuando esos celos no nos permiten tener paz en todo el día, cuando modifican a nuestra alimentación, cuando afecta a nuestro físico, empezamos a desarrollar síntomas, nuestro cuerpo se manifiesta a través de todas esas emociones o de nervios que tengamos. Entonces, cuando empieza a afectar, ya es algo que sea patológico, que sea patológico no quiere decir de que no se pueda trabajar dentro de, con un psicólogo o si es algo que a nosotros nos está causando un impedimento para hacer nuestras actividades diarias, por supuesto, ustedes tienen que trabajarlo con un psicólogo y con un psiquiatra. No tiene nada de malo, esto puede ser un periodo en el que estemos transitando, es un proceso que a cualquier persona le puede pasar, todos podemos pasar por esto, así que no hay ninguna preocupación. Sí, el tema es que ustedes, de la persona que estén sintiendo celos, puedan, puede ser, a ver, a ver, vamos a ponerlo un poquitito en contexto. Puede ser algo que tenga que ver con la pareja, ¿sí? Eso hablamos, volvemos al tema del contrato que hicimos, ¿sí? Tenemos un contrato implícito y explícito con nuestra pareja, un vínculo que tiene que ser solo de pareja. No hay terceros, ¿sí? Ya sean amigos, no. Cuando los amigos saben más de su relación que su pareja, ahí hay un quiebre. Entonces, no podemos nosotros andar, por más que tengamos un muy mejor amigo o mejor amiga, contando cosas íntimas o diciéndole que primero los problemas, se entere un amigo, a que la persona, así sea la persona que tenga muchísimo celos, si ustedes estén hasta acá, cansados, si ustedes tengan la razón, no. O sea, la primera persona que está en falta va a ser la persona de que va a desparramar sus problemas con otra persona. Por más confianza que haya, ese contrato no debe romperse, es un vínculo de pareja, o sea, de dos, no de tres. Entonces, ahí tienen que ver los, entran por ahí los celos. El tema de lo que es nosotros como seres celosos con todo el mundo, con todas las personas que nos rodean, con todo lo que hagamos, cuando trasgreden los límites y a nosotros nos hace mal, bueno, ahí tiene que ver ya por ahí con lo que estamos anhelando, que no tenemos con alguna frustración o con la envidia podría ser, ¿no? La envidia que sea algo que nos impulse es también natural, no es buena, por supuesto, pero bueno, que sea algo que nos impulse a nosotros ir más para adelante, ver qué es lo que queremos y cómo lo podemos conseguir a eso que anhelamos y que estamos envidiando y preguntarnos el por qué. Vamos cerrando, vamos cerrando ahora, ¿sí? Los espero mañana, no se olviden, 1 AM. Nos quedó unas preguntitas acá, pero bueno, las vamos a dejar para mañana. Les comento que a la 1 PM, horario Miami, vamos a estar con la parte de nutrición, con la parte de los bombones, ¿sí? Saludables para que podamos hacer también con la otra receta Alfredo Roger que espero que no se lo pierdan para poder hacerlo para seres especiales. Les mando un beso enorme y gracias por compartirlo.